Reparto efectivo AG 6 y 30 de la mañana Uy, estoy con la hora. Chao, hijito. Chao, papito. Ven rápido. Chao, mi amor. Que te vaya bien, mi amor. Ya, mi amor. Ten cuidado de manejar, por favor. En Comercializadora somos muy conscientes de la importancia de brindar un buen servicio a nuestros clientes. Y para eso es importante el inicio de labores de nuestro personal de transporte muy temprano por la mañana. Inicio de labores Otro aspecto importante es la imagen que vendemos a nuestros clientes. Estar bien uniformados, limpios y respetuosos es muy necesario. Un comprobante de pago, claro, entendible y ordenado, forma parte del servicio que brindamos. Muchachos, ¿todo está bien? Voy a revisar los pedidos y el camión. Las unidades limpias, bien propinadas y previamente chequeadas en sus niveles, forma parte importante de la empresa y servicio de excelencia que se brinda a cada uno de nuestros clientes. El salir temprano a ruta implica un reparto efectivo en la labor del transportista. El chofer es responsable de lo que hace o deja de hacer su equipo. Nuestros auxiliares están capacitados para brindar el mejor servicio de reparto a los clientes, demostrando un buen trato, educación y respeto. Paso 1. Diálogo Muy buenas, ¿cómo está? Hola Carlitos, ¿cómo estás? Le traje su mercadería. Uy hermano, llegaste justo a tiempo. Ponlos por allá, por favor. Paso 2. Entrega Uno de los aspectos que cuidamos mucho a la hora de entrega es la conformidad del producto, en calidad y cantidad. Paso 3. Mercadeo Los productos bien exhibidos, con marcadores de precio, ubicados en primera posición, al alcance del consumidor, genera rotación y mayor venta. Paso 4. Cierre. Don Salomón, aquí están todos sus productos. Nos vemos la próxima visita. Listo Carlitos, muchas gracias. Una vez llegado al CEDI, el repartidor procederá a realizar la liquidación de la carga. Posteriormente, tendrá que presentar su factura y al mismo tiempo deberá entregar el dinero de las ventas en carga. Misión cumplida Más información www.más 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 información www www.